Disposición y número de cilindros en V estrecha. Vemos el motor funcionando con una V muy cerrada. A continuación vemos la aparición de un motor de 2 a 16 cilindros en V estrecha. Este es un motor de 4 cilindros en V estrecha. Con la V tan cerrada se puede montar una culata para todos los cilindros. Bloque motor y carter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!